La pantalla, mira, aquí estamos en Teams, ya, y acá dice gente, acá en el chat, tú presionas el botón de chat y puedes ver los mensajes, ¿no? Que te están llegando, tanto también como los que tú envías. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Habilitar la camarita, por ejemplo, que acá está, ¿no? El encendido de camarita, acá el micrófono, que si lo apago ya no me vas a escuchar, ya, y acá hay un botón compartir. Yo sé que tú ahorita no me estás viendo, pero es lo que quiero que quede en el video que estoy grabando, ya. Entonces, me voy a compartir. Sí. Usted nos estamos, o sea, ¿tenemos que ver su pantalla o lo tenemos que ver a usted? Me tendrías que ver a mí porque no estoy compartiendo nada todavía. Lo que pasa es que estoy grabando un video para que puedas ver las opciones, ¿ya? Sí. Muy bien. Entonces, te vas aquí a la esquina superior derecha donde dice compartir y siempre cerciórate de que esté habilitada esta opción que dice incluir sonido del equipo. Yo sé que tú ahorita no lo estás viendo, pero te lo voy a enseñar en breve en un video. Muy bien. Y luego nos vamos a ir donde dice ventana y ahí nos van a aparecer todas las opciones que tenemos para compartir nuestra pantallita. Por ejemplo, acá tengo una pantallita que acabo de compartir que seguro ahora tú sí la estás viendo, ¿no? Ahí la ves tú. Que dice análisis de punto equilibrio de localización. Ya. Eso es. Ahora, si tú quieres mostrar la vista previa de tu diapositiva, lo que tienes que hacer es primero colocarla en vista previa, es decir, con la opción ampliada, y a partir de ello, ahí recién compartir la ventana para que lo veas así. ¿Te das cuenta? Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a detener este video que...